A veces queremos pecar en más revuelto. Para mí el tema no es político y no es político. Lo que pasa es que Villa es difícil. Porque es bueno que el que no visita Villa, conozca Villa primero y haga hasta un estudio de Villa Altagracia. Nosotros nunca nos ponemos de acuerdo. Es lamentable que lo diga yo el alcalde, pero es así. Porque aquí hay muchos protagonistas, aquí hay muchos líderes, aquí hay mucha gente. Y a veces influyen en gente sano, como el caso de José García, que es un aportador de este pueblo. Pero aquí hay dos gente que están aquí, que lo voy a mencionar por su nombre. Que todo lo que le huele y ellos no lo consiguieron es malo. Se llama el pastor ese que está ahí parado. ¿Y el primer charlatán que eres tú? Te voy a dar, te voy a perdir la boca. Ven, charlatán, se me fue. Mira, ese es un bandido. Tú eres el primer bandido aquí, charlatán. Ese es del PRM, ese no es del PRD. Mira, ese es del PRM. Ahí está Jacobo Reyes, que lo vi por ahí. Charlatán eres tú, se me fue. Son dos personas que nunca están de acuerdo con lo que se hace aquí en Villa. Es perjudica a Villa. Ese patocito que está ahí paró un puente. Para un puente que iban a hacer ahí. Sinvergüenza, viejo. Que era el otro gobierno, porque lo que iba a vehicular el puente. Y ahí no se hizo el puente porque ese señor se opuso. Y yo no quiero que ninguna obra aquí en Villa se pare. Porque se agarren dos locos que quieran prohibir lo que venga para Villa. La gracia es una verdad. Y vamos consensuarios. Sí, escúseme. Pues yo sé que usted es un hombre serio. Y quizás muchos de los que están involucrados en esto sorprendieron en su buena fe. Que nos sentemos en el diálogo. Aquí está el padre, que está en disposición de eso mismo. Y una compañía de ustedes. Ve, para que me lo diga ahora, cuando yo suelte el micrófono. Acuense a que no. Y tú de mujeres, coño, fresco. Mira, oye, escúseme. Escúseme, que esto no es político. Jacobo Reyes del PRM. Yo soy del PLD, a mucho orgullo. Y ninguna obra que traiga me viene a centrar aquí en Villa de la Gracia. Nosotros vamos a ser piernas de trompeza para que no se dé. Así que yo quiero que nos sentemos en el diálogo para que esto se resuelva. Y que gane Villa, no más nadie. Muchas gracias. Por favor, por favor, vamos a pedirle a los buenos.